Muy bien, este signo de todo este río de sacerdotes que nos están ayudando en las parroquias a abrir un camino de iniciación cristiana y Madre Nuestra, acompañado de los sacerdotes, que va a presidir nuestra palabra. Cantamos Sola a Solo. Bajo la luz, María, ¿Quién te podrá separar? Virgen Sola, Madre, Torre Atravesada, Coluna de amor, tú sujetas el miedo de nuestra boca. Sola, Dios, a Solo, Madre, llena de Dios, Prega por nosotros que somos pecadores. Prega por nosotros que somos pecadores.